A ver, Omar, ¿cuántas veces te he dicho que no te le acerques a esa pinche chichona? A ver, ¿le puedes decir así a Pepe? Pero dile Pepe. A ver, José. Pero de borracho por borracho. A ver, José. A ti no te queda claro que cada vez que te pones pedo animal, haces el ridículo y tocas mal los acordes que te estoy pinches pidiendo. Oye, lo peor es que cuando está borracho toca mejor. Por eso nunca se equivoca. Oye, pero hay tres amigos queridos tuyos que definitivamente tuvieron un impacto radical en tu vida. Creo que hay un antes y un después en tu vida, en tu carrera. Y que aparte es su cumpleaños el día de hoy. Y que aparte es su cumpleaños el día de hoy.